La paz del Señor sea con todos ustedes. Qué alegría, hermanos y hermanas, estar aquí una vez más en este su programa La Red, charlas católicas para la mente y el espíritu. Siempre recordarles que oren por este canal, Televida, canal católico de toda la familia dominicana. Este canal, además de tus oraciones, es preciso tu caridad. Dona, dónale al canal, averigua las cuentas por los medios que lo puedes hacer, ven aquí y trae tu aporte físicamente, pero es importante que te mueva la caridad por el canal. Este canal no es un canal comercial, este canal se sostiene 100% por las donaciones de personas como tú, como yo, de muchos empresarios solidarios, amigos que contribuyen mes por mes a la sostenibilidad del canal. Así que Dios bendiga y haga próspera y fecunda las obras de las manos de todos aquellos que dan su cuota por el sostenimiento de este canal y de todos los medios de la arquidiócesis de Santo Domingo. Muchas, muchas gracias. Hoy vamos a tener un programa que probablemente, por lo corto que es el tiempo en televisión, dé lugar a dos programas, porque el tema es largo para tratarlo en los 30 minutos que vamos a estar en esta entrega. Sin embargo, vamos a profundizar lo más que podamos con el tema. Y hoy vamos a tratar, hoy vamos a empezar a hablar de quién soy yo, quién tú eres. ¿Quién soy yo? ¿Quién tú eres? Y a partir de quién soy, cómo me defino, cómo me definen, ¿dónde estoy? Y sabiendo dónde estoy, si estoy consciente de dónde estoy, pues, ¿hacia dónde voy? ¿Qué más hay para mí? Tres preguntas. Vamos a desarrollar en este programa esas tres preguntas. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Y hacia dónde voy? Porque por nuestra procedencia sabemos que no somos un accidente, ni somos una casualidad. En mi vida, en tu vida, lo que somos tiene propósito. Y la pregunta es, si tú y yo, si tú, televidente, estás conectado, conectada con el propósito de tu creador, del para qué existe, para qué existo, para qué me crearon, por qué aún sigo con vida, por qué estoy vivo, para qué estoy vivo. Es una de las preguntas ontológicas que todo ser humano debe hacerse lo más temprano posible en su vida. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Para qué existo? ¿Para qué me crearon? Y vamos a empezar a hacer una combinación de la ontología normal, de cómo nos ve la filosofía moderna y cómo desde el Génesis también Dios nos ve. Bueno, empecemos. ¿Quién nos crea? ¿Quién nos crea? Evidentemente que nosotros somos creados por Dios. El ser humano, independientemente de sus capacidades, lo que logre desarrollar y tener en un momento de su vida, porque a veces en la vida de nosotros creemos que somos lo que tenemos o somos lo que sabemos, somos seres interdependientes. Tú y yo, por la autenticidad que tú tengas, por tu nombre, por tus cualidades personales, por tus rasgos físicos, por tu edad, tu profesión o tus tenencias, por todas esas cosas y a pesar de que tienes un genoma único, esa autenticidad no te hace tan único e independiente. Nosotros somos seres interdependientes. Siempre dependemos de algo. El Creador que nos hizo, nos diseñó para no depender de Él, sino que como procedemos de Él, siempre vamos a estar conectados a Él, porque procedemos de Dios, procedemos de Dios. Por lo tanto, siempre vamos a estar conectados a Dios y nos crea libre para hacer lo que querramos hacer de nuestras vidas. Sin embargo, en la libertad de ser criaturas de Él, en la eternidad está inscrito, está escrito un plan y un propósito en nosotros. Y bueno, dependiendo cómo vivamos, cómo transcurramos este éxodo, esta militancia en esta tierra, en este valle de lágrimas, producto del pecado, pues de esa misma forma dependerá cómo regresamos al Padre o si no regresamos al Padre. De manera que somos seres interdependientes. Dependemos de algo más, de otros, de la comunidad. Y viéndolo fisiológicamente, nadie se autocrea. Si vemos desde el principio de cómo se genera un ser humano, se sabe que es por el aporte de dos células primarias. Un óvulo que procede de una mujer y un espermatozoide que procede de un hombre. Y que la dación, el darse, la entrega y la unión de esas dos células, entonces el Señor pone el aliento de vida en esa unión. Y entonces salimos nosotros como creación, como resultado de esa ecuación, de esa formulación tripartita. Hay un misterio que se da dispuesto por el Creador, que cuando se una un óvulo sano en condiciones adecuadas, un espermatozoide en condiciones adecuadas, cuando se conjugan, Él pone un aliento y desde ahí se produce la vida. Entonces desde ahí, entonces ya vemos que dependemos de, que no te pudiste crear tú solo ni existir tú solo. Y después que ese aporte, esa cesión de partes, se hace en el vientre de un ser que es la mujer. Y por nueve meses o por siete meses u ocho meses, dependiendo cómo es el embarazo, se gesta y se desarrolla y se alimenta de la madre y crece de la madre. Y ahí sigues dependiendo de alguien más. Y después te dan a luz, te expulsan del paraíso. Y por muchos años, por muchos años, estás al cuidado y a la dependencia de tus seres queridos. Primariamente de tu madre, de tus padres, de tus hermanos, de tu familia básica nuclear. Y entonces, desde ahí empezamos a depender. Y por muchos años hay gente que toda la vida se queda dependiendo de alguien de entera manera. Pero la mayoría de las veces y como estamos estructurados psicológica y socialmente y políticamente es que cuando llegamos a una mayoría de edad, en algunas sociedades las normas son 18 años de edad o 21 años de edad, pues por conveniencia social, entonces se te declara como mayor de edad, como persona independiente y responsable de sí mismo y de sus acciones. Y adquieres la libertad y la posibilidad de la propiedad, del tener. Solamente desde mi conocimiento y en la generalidad de las sociedades como la conocemos, solamente en la mayoría de edad se hace reconocimiento de la propiedad, de que ya tú puedes tener pertenencia, puedes tener cosas propias tuyas, ya sean cedidas, compradas, adquiridas, heredadas, pero ya tienes independencia de poder disponer de ellas. También de tu vida, de tu cuidado, de tu existencia. Y también te eres responsable de tu accionar, de tu hacer, de lo que hagas, de cómo te comportas, eres responsable de eso. Bueno, y a partir de eso, pues creamos una identidad, creamos una personalidad. Eso que es el conjunto de cualidades que se forman a partir de tu formación, de tu gene, de la educación básica y de tus primeras elecciones como ser humano maduro e independiente. Ahí ese conjunto de cosas forman tu personalidad. Es tú cómo te asocias, cómo te relacionas con el prójimo, con el próximo, con el medio ambiente, con lo social, con la familia. Eso define un poco tu personalidad. Y hay un elemento muy importante de quién eres tú y de tu yo, que es tu nombre. ¡Wow! Tu nombre. Gente, le quiero dar una recomendación, queridos hermanos y hermanas. El nombre. Por favor, por favor, a tus hijos, a los que vas a tener, a tus nietos, a tus sobrinos, si te pidieran recomendaciones, por favor, ponle nombres que tengan significado para ti, que tengan significado y valor para ellos. No entre en la ligereza de poner un nombre porque lo viste en una película, en una novela o en un libro. El nombre es el sonido que más escucharemos el resto de nuestras vidas. Nunca, nunca escucharemos otra cosa más que tu propio nombre. Josué, Josué, María, Pedro, Pablo, Moronta. Es lo que más vas a escuchar, tu nombre. Por lo tanto, cuando pongas un nombre a un descendiente, ponle un nombre con significado. Y ese significado que proceda de un significado de valor para que cuando le pregunten a ese ser amado, a ese ser querido, a esa descendencia, ¿quién te puso tu nombre? sepa decir quién, por qué, qué significa. Y casi siempre, o muy frecuente, si criamos, crecemos y nos levantan basado en el significado y en la expectativa y en la proyección que tuvieron nuestros padres de nosotros a partir del nombre que nos pusieron, casi siempre algo sobre el significado de ese nombre desarrollamos. Repito, casi siempre, y es perceptible, y lo puedes percibir y lo puedes analizar en tu vida hoy. Si tú te llamas María y le preguntas a tu mamá, mamá, ¿por qué me pusiste María? Y te dice, mi hija, por la Virgen María. Pues entenderás, por eso siento devoción por la madre, por eso siempre me ha llamado el Santo Rosario. Si te llamas Moisés, Josué, David, Isaías, Eremía, Ezequiel, Daniel, Job, mira, algo, si el nombre que cargas, si el nombre que representas, si el nombre que llevas, tus padres lo pusieron a partir de una proyección, de una visión, de un significado, de lo que ese nombre desde la historia personal de cada padre o desde la historia que tuvo ese personaje, mira, y te lo hacen saber temprano, creces con esos valores, crecen con esa visión, crecen con esa conexión. por eso, por eso el nombre, el nombre se podría decir que es tu primer, uno de tus principales elementos de presentación y de definición de quién eres. Sí, porque en él, como te he estado explicando, está una proyección de los que, de donde dependes, de donde te originas, pues tuvieron o tienen de ti. Después, las condiciones de crianza, educación y tus propias elecciones, pues entonces van formando entonces tu personalidad. Bueno, y hay gente que crece, que cree que es su nombre, o que son sus circunstancias, o que son sus resultados, o que son lo que tienen. Y no es así, no es así. Desafortunadamente, en el día de hoy, en nuestro presente, estamos casi definidos por los que tenemos. A un viejo dicho que dice, dime qué tienes y te diré quién eres, o cuánto tienes, cuánto vales. Y bueno, y eso no es así. Y mucho menos para nosotros, los cristianos, sobre todo para nosotros, los que vivimos en Cristo Jesús, en esa convicción, en esa fe, no somos lo que tenemos. No somos lo que tenemos. No eres lo que tú tienes. Aún lo que tengas en este momento de tu vida, vaya muy bien, y te haga sentir muy bien. Cuidado, no eres eso. Y si eres de los que, como yo, no estás rodeado de todo lo que quisiera tener, tampoco eres eso. No eres lo poco que tienes, o no eres las cosas que te rodean, que no te gustan. No tienes la casa que quieres, no tienes el carro que quieres, no tienes el empleo que quieres, no tienes el esposo, la esposa que quieres. Mira, eso no te define. Eso no te define. Si tienes los hijos que tienes, esos son los hijos que Dios ha dispuesto para ti. Eso sí. Ahora, que se estén comportando como tú no quieres, ya eso habría que analizarlo. Pero Dios no se equivoca. Dios no hace accidentes. Si tienes los hijos que tienes, son los hijos que te tocan. Son los hijos que se han dispuesto para ti, desde la eternidad. Que cómo se comporten, que cómo se estén definiendo, ya esas son otras cosas. Pero es muy importante aceptar lo que de Dios depende y de lo que de Dios proviene. Y la vida que proviene a través de nosotros cuando somos padres, viene de Dios. Por lo tanto, por lo tanto, padres, madres, sean responsables con lo que Dios te da a cuidar. Porque todo lo que procede de él es de él y volverá a él. En la Biblia nos acostumbran y hemos escuchado mucho las parábolas de los talentos y la multiplicación que se hacen de ellos los servidores que las reciben. La multiplicación y el uso de los dones. Los hijos también son unos talentos que se nos entregan. También son unos dones que tenemos que desarrollar. A uno le dan uno, a otro le dan cinco. A uno le dan cinco, a otro le dan diez. Y la pregunta es, ¿qué hacemos con esos dones y con esos talentos que son de Dios? Y que a nosotros nos los da el Señor como administradores, como orientadores, como gestores. ¿Para qué estamos creando? ¿A quiénes estamos creando? ¿Con qué propósito y con qué fin? Así que, atentos, atentos con quién soy, para qué estoy, qué dones se me han dado, a quienes estoy desarrollando. Bueno, y somos eso. Estamos siendo un cuerpo, ya te dije que tú eres un ser humano, somos seres humanos con una identidad psicológica, con una identidad de género, somos hombre o es mujer, que procedemos de Dios, que procedemos, que no somos, que nuestra autenticidad no define que somos completamente independientes, somos seres interdependientes. Y aparte del nombre y de tener un cuerpo, una fisiología y de tener una psicología, una identidad psicológica, pues, y además de tener posesiones, estar rodeado de lo material, de la materialidad, y decir que tú no eres lo que tienes, tú no eres lo que tienes. Sin embargo, sin embargo, lo que tienes puede estar hablándote, puede estar diciéndote quién tú has venido siendo. Vuelvo y repito eso, tú no eres la circunstancia en la que te encuentras, tú no eres un fracasado, tú no eres un solitario, tú no eres un enfermo, tú no eres un amargado, tú no eres un deprimido, una deprimida, no, tú no eres eso. Sin embargo, lo que tú has venido haciendo en tu vida, en los últimos tiempos, en los últimos años, ha generado que hoy te encuentres en el estado en el que estás. no tuviste cuidado con tu salud, tuviste exceso de alimento, exceso de alcohol, exceso de alguna sustancia, o no te hidrataste, o no te alimentaste adecuadamente. Bueno, eso generó entonces la enfermedad en la que estás hoy. Pero tú no eres un enfermo de toda la vida, o no naciste para estar enfermo. Eres deprimido, estás económicamente comprometido, no tienes todas las cosas que necesitas. Mira, tú no eres eso. Ahora, lo que tú has venido haciendo, o permitiendo en tu vida, pues han definido y han producido el resultado en el que hoy te encuentras. Es muy importante ver eso, porque de la única manera, o una de las maneras más probadas de salir y moverte del estado en el que te encuentras, que no quieres estar así, es reconociendo que has llegado ahí por tus propios méritos, por tus propias posibilidades. Que no necesariamente siempre es por culpa o decisión de otro. O lo generaste tú completamente o lo permitiste tú. Y al permitirlos, lo apruebas y eres corresponsable del estado y de la situación en la que te encuentras. Hermanos y hermanas, no hay sentido de existencia, no hay sentido del ser, si no le ponemos y no definimos y no nos hacemos consciente de un propósito del por qué y del para qué. El por qué es de dónde vengo, de dónde me originó. Y el para qué es para qué existo, para qué dieron origen de mí, para qué voy a seguir existiendo. La verdadera creación y la verdadera recreación del ser se logra en el despertar de la conciencia del para qué. Voy a cerrar este programa lanzándote esta pregunta. Que te quedes en la pregunta, ¿Para qué Dios me creó? ¿Para qué existo? ¿Para qué Dios te creó? ¿Para qué Dios te dio los hijos que tú tienes? ¿Para qué Dios te invitó a formar parte de su gran familia, la iglesia? ¿Para qué, para qué, para qué? Y sé que en la próxima semana, en el próximo programa, vamos a seguir compartiendo los para qué. Vamos a mantenernos en oración para que el Señor, por la asistencia del Espíritu Santo, se te revele tú para qué. Dios no crea accidente. Dios todo lo que permite y todo lo que crea, lo hace para un propósito. Siempre un propósito mayor que el que la criatura misma pueda estar en algún momento consciente de qué se trata. Sin embargo, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia y en su absoluto orden, nos puede revelar clarito, muy claramente, cuál es tú para qué. Que el Señor te bendiga, que la Virgen te proteja, y que el Espíritu Santo en estos días, o en este preciso momento, te revele para qué has sido creado. Hasta un próximo programa. Y si no tienes la oportunidad de ver la serie de programas de Quién Soy, te invito a que vengas al canal de YouTube, del canal Televida, y busques ahí en las listas de programas, la red, o pongas Televida, la red, Quién Soy, y ahí te van a salir la serie de programas. Ora por este canal, ora por mí, y hasta un próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.